Más de la Máquina Corazón y sentimiento que empiezan a soñar En su alto aire, por el camino de tierra Arriba noches de estrellas, abajo al mar cantas viejas La estrella sana en sus vibras, que es tan chuta y mareja Cuando quiero, quiero mucho, sigue olvidándome quejo Cuando me quieres pegar, antes que me deje entre vos El corazón de una cosa me dice que yo lo tengo Yo no sé para qué me sirve el corazón sin el cuerpo Las alabanzas y la pisa un poco de ti Por la verdad sigo su luz, quiero llegar hasta su cruz Tengo una flor para sacar el templo de mí, en mi cantar Dígame todo mi alma feliz, entregaré, Señor San Luis ¡Gracias!